En qué siglo, en qué reino, bajo qué silenciosa corrupción de los astros. En qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría. Con otoños de oro, la inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones, como el río del tiempo. Y en el largo camino nos prodiga su música, su fuego, sus leones. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria.